hola muy buenas a todos chicos bienvenidos de nuevo otro videito más ya queda menos de esta mega compra que he realizado esta vez toca el turno de aspecto de sombras edición especial en la que nos puede tocar stardust o afinación vale vamos a tratar de que sea un poquito más rápido este un box y la anterior fue un poquito más largo porque me emocionó intentar conseguir al dragón al lado de ra que lo he conseguido y ya estoy tan mal de feliz es un poquito esta caja viene muy bien pegada así que va a costar un poquito más abrirla si es que no la rompo antes y me encargo las cosas en fin creo que no la voy a poder rescatar vamos a ver que toca yo quiero a stardust hay que ver lo que dice el destino me gustaría tener un estado es una carta pendiente es una carta pendiente que me gustaría tener vale tenemos tres ediciones tres gustas mejor dicho y luego la afinación a ver si me va a pasar como con el dragón al lado de ra vale edición limitada añada a tu mano de tu deck un monstruo sincron o sincronizador cantante y después manda a cementerio la carta superior de tu deck vale de comentario voy a dejar acá no la voy a poner en ningún en ningún como se llama en ningún polio de esto para guardar las cartas porque estoy la mar de feliz que nos tocó esquelesaurio un zombie géminis malfago tenedor chau 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 chan renacimiento explosivo una foil cazador de vampiros está muy buena y luego dragón blanco giberno explosivo y el dragón de drenaje de alma vale dragón mítico dragón acuático y supervivencia de más en forma me gusta mucho porque me han tocado Tres dragones seguidos Yo que soy muy fan de los dragones Pero bueno, vamos a poner la foil aquí La rara aquí Mejor vamos a ponerla aquí Y aquí Que se note mejor Siguiente pack Vamos a ver Bungie Jabalí Mecha Bestia Fantasma Espada Alcon Yukiona Fantastruco Y viene una foil ahí Gigante Archidemonio en versión rara Luego tenemos al número 46 Dragulón En foil Dragón Efecto Exis Dos monstruos de tipo dragón de nivel 8 Ya me está gustando A ver si lo puedo acercar un poquitito más Para que lo veáis Una vez por turno Si no controlas otros monstruos Puedes acoplar de esta carta Un material Exis Y después activar uno de los siguientes efectos Invoca de modo especial Desde tu mano un monstruo de tipo dragón Selecciona un monstruo dragón Que controle tu adversario Toma el control de ese objetivo O los monstruos de tipo dragón Que controle tu adversario No pueden activar sus efectos Hasta el final del turno De tu adversario Muy bonita Luego nos viene Creo que ya lo dije Yansin Fantastruco El Tsuchinoko De dientes terrenales Pum Princess La princesa de los fantasmas Y Bruja Fantastruco ¿Vale? Así que Muy bonito también Otra foil La rara aquí El gigante archidemonio Y vamos con el último paquete De esta primera apertura De sombras de espectros Espectro de sombras Mejor dicho Lo he visto alrededor Está resistiendo Y a ver si en el próximo paquete Al menos Me toca Stardust A ver Fantastruco De la desaparición Caballero Voy a acomodar el focus Ahora Caballero Die Grepper Mecha Bestia Fantasma Spalcon Druida Buid De la secta secreta Y luego tenemos Oh Bullín Corneja Y como foil Nos tocó Noble Caballero Bors ¿Vale? Escudo de la intriga Mira El Porta Estrellas Y Bullins Ibis Así que Vamos a apartar Otra foil más Y otra Raid Más Vamos con la segunda apertura A ver si A ver lo puedo hacer un poquito más rápido Esta caja Voy a tener que romperla Íntegra Por Dios Dame suerte Dame suerte Dame suerte No Me quería mi Stardust Quería un Stardust Tío No está mal Pero quería mi Stardust Quería mi Stardust Bueno Falló Todo puede fallar Todo puede fallar ¿Qué tenemos? Stain Fantastruco Mecha Bestia Fantasma Mecha Fantasma Espada Alcon Chau chau chan A ver si Quít revenir Más T immense T immense T Norwegian Es T electromagnetic Ó Oh T Eh Active Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.